Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mis huellas en tus manos Veo una luz que va a ansiar Y promete dejarnos a oscuras Veo un perro labrando a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan Amores ni a historias se quedan allí Y el recuerdo los puede salvar Y el mejor olador conjugal Una mujer innombrable Huye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas Las quemó una nota Y apagó el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción Una mujer con sombrero Como un cuadro del viejo Chagall Corrompiéndose al centro del miedo Y yo que no soy bueno Me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir ¡Gracias! 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 Gracias.